Hola a todos, soy Kati, bienvenidos a mi canal Manualidades Stree. En Manualidades Stree seguimos transformando y creando. En el tutorial de hoy de Manualidades Stree vamos a aprender a pintar un cuadrito de yeso o de escayola. Hoy no tenemos reciclaje, hoy tenemos solamente pintura. Esta pintura está hecha con una base de negro y con la técnica del pincel seco. Es muy fácil, sencillo y económico de hacer. Puede ser un lindo regalo, venderlo o también lo puedes utilizar para ti y para tu casa. La verdad es que es muy sencilla y fácil. Antes de pasar a los materiales y al procedimiento me gustaría pedirte que si al final de ver el video te gusta que me regales un like, que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis, que me sigas en las redes sociales, que compartas el video con tus amigos y también puedes dejar tus comentarios y sugerencias aquí debajo que son de mucha ayuda. Ahora vamos a pasar con los materiales y con el procedimiento. Estos son los materiales que vamos a utilizar, una pieza de yeso o de escayola que tenga bastante relieve si lo prefieren y pueden también que no tenga. Sobre todo vamos a utilizar una pintura negra, muchos tonos de pintura dependiendo de lo que lo vayamos a pintar y pinceles, entre ellos alguno que tenga, entre ellos alguno pequeñito así y todos ellos que tengan las celdas bastante gruesas para poder dar la técnica del pincel seco, también barniz acrílico y también un trocito de papel para descargar los pinceles. Ahora vamos a pasar con el procedimiento. Bien, el primer paso que vamos a hacer es darle una capa o dos, bueno dos capas recomendable de pintura negra, como ven yo ya se le he dado y está bien bonito y también le he pintado por aquí detrás, ven, aunque fue con un gris, le pueden dar primero una capa que esté bastante aguada para que se pueda meter por todos estos huequitos y bueno luego le dan otra capa que esté bien, y bueno una vez que ya lo tenemos así vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger, primero vamos a ver lo que vamos a pintar de primero, yo voy a pintar primero todo lo que es verde, para ello voy a pintar todo esto de aquí, todos estos arbustos, para ello voy a coger así este verde pradera, ven, y voy a retirar así un poco el exceso, retiro así el exceso y le voy a dar a todo esto así en dirección opuesta al relieve verde y esto voy a tratar de que se aclare de este verde todo lo que se pueda, por eso le voy a insistir dándole varias veces, si ven que el pincel es muy grande luego para llegar a los otros sitios, simplemente cambiamos de pincel y habiendo aclarado ya así con este verde, como ven como queda ya yo le he puesto, le he dado verde por donde quiera que tiene, ahora lo siguiente que voy a hacer es coger mi pincel así sin limpiarlo y voy a irle dando de este verde, es un verde limón, ven, le voy a ir dando de este verde a todas mis hojas. y voy a darle todas las veces que yo crea que sea necesario para que esto aclare, una vez que ya tienes todo el verde limón dado, si quieres dejar así lo puedes dejar porque como ves queda muy bien, si quieres aclararlo mal le puedes dar este verde que está viendo aquí que es bastante claro y bueno primero lo tienes que mezclar porque si no te va a quedar así, entonces lo mezclarías los dos colores y le vas dando así pincel seco pero esta vez ya no sería tan profundo, sería un poquito más suave. y ahora es el momento de pintar la casa, entonces yo para ello voy a coger así un pincel, voy a necesitar también uno pequeñito pero ven es que tengo que hacerlo sin poder, sin manchar las ventanas, la puerta y eso, entonces yo para la casa voy a coger este amarillo, este color ocre, entonces, y si vamos a tratar de retirar y dar unas pinceladas suaves porque esto es una superficie que no tiene relieve casi y para que nos quede bien. he cambiado el pincel porque el otro era muy grande entonces no me permitía llegar a las partes más ocultas y para darle brillo así a la casa si quieren pueden coger un poco o sea un poquito de luz brillo no, un poquito así de blanco ven, lo mezclan junto con él así con el mismo que tenía en el ocre y le van a dar solamente por algunos lados de este tono sobre todo esta parte que más se vea yo voy a aprovechar que tengo este pincel con pintura blanca voy a retirar así el exceso y voy a pintar las ventanas ven así ahora es el momento de pintar estos ladrillos de aquí para ello lo que voy a hacer es coger este rojo indígena si tú tienes un rojo ladrillo mejor pero yo no lo tengo y como se parece mucho lo que voy a hacer es pintarla con esto y es con un pincel así pequeñito para que pueda para que no me dañen las demás cosas ven así ahora lo siguiente que voy a hacer es pintar estas flores que están aquí y lo que para ello voy a coger así un poquito de azul azul bien intenso retiro así el exceso no se va a notar mucho pero es para no darle el otro azul directamente ven así y así mismo sin limpiar el pincel voy a coger ahora de este azul que es un azul cielo azul celeste y voy a darle otra vez a todas ellas y aprovechando ahora que tengo azul lo que voy a hacer es pintar esta parte de aquí pero este es el cielo entonces lo voy a hacer con toques muy muy suaves para que no me quede manchado también voy a mezclar así el blanco el azul con blanco y voy a tratar de aclarar también un poquito más ahora voy a pintar estas de aquí que ven aquí con este tono es un salmón ven le retiro así el exceso y voy a pintar así también voy a aprovechar que estoy dando salmón para darle a esta parte de aquí y a estas de aquí lo que voy a hacer es darle este color que este tono que es un rosa viejo ahora voy a pintar la puerta y la puerta la voy a pintar de amarillo ocre ahora yo voy a hacer lo siguiente voy a coger este tono que es un gris bastante oscuro y le voy a dar a las escaleras para después mezclar este gris con blanco y darle otro poco aquí ya tengo mi tono gris mezclado con blanco y ahora lo siguiente que voy a hacer es darle otra vez también voy a aprovechar y le voy a dar un poquito de este gris por ejemplo a este cubo y también a esta lámpara que está aquí y a estas dos cositas que le di gris ahora lo siguiente que voy a hacer es darle un poquito de plata es decir a la a este tarro y también a la planta a la lámpara ya con casi todo ya listo lo siguiente que vamos a hacer por último o por penúltimo lo siguiente que vamos a hacer es coger así un poquito de marrón y darle a todos los troncos y ya para finalizar lo siguiente que vamos a hacer es coger así el verde limón y vamos a darle pinceles a todas estas cositas que se mancharon con otros tonos todo esto verde que se manchó con otros tonos pero con cuidado de no manchar las otras partes como pueden ver ya tengo listo mi cuadrito ya está pintado y ahora lo siguiente que yo voy a hacer es darle dos capitas o una de barniz acrílico pero hay que esperar a que seque bien para que la pintura quede intacta y bien así como puedes ver es como queda nuestro cuadro una vez que ya le hemos terminado de dar la técnica del pincel seco y que ya se le ha secado el barniz acrílico como has podido observar es una técnica muy fácil y la verdad es que se pinta un cuadro de escallola de yeso bastante rápido también esta técnica se puede utilizar para pintar otras cosas en papel o cualquier otra manualidad es una técnica que aporta mucho pero yo quise hacerla en este tipo de material bueno yo espero que este tutorial te haya gustado que de verdad esta técnica la puedas o sea la utilices muchas gracias por haber llegado hasta aquí hasta el final y será hasta el próximo tutorial bye bye y